La estrella de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, podrá disputar el Mundial de Rusia 2018. La FIFA anunció el miércoles que la suspensión de un año dictada contra el delantero por dopaje fue reducida a seis meses después de haber tenido en cuenta el grado de culpabilidad del jugador. El plazo de suspensión empieza el 3 de noviembre de 2017, por lo que Guerrero podrá volver a jugar el 4 de mayo y estará en condiciones de ser convocado para la Copa del Mundo, en la que Perú enfrentará a Dinamarca, Francia y Australia en el Grupo C. El capitán peruano dio positivo en octubre por el metabolito de la cocaína benzoilecognina, una sustancia prohibida por estimulante e incluida en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje. El jugador se perdió los dos partidos de la repesca ante Nueva Zelanda en los que Perú clasificó al Mundial, algo que no conseguía desde hace 36 años. El abogado del futbolista se dijo contento con la decisión de la FIFA y aseguró que van a seguir trabajando para lograr una absolución completa. Guerrero, que actualmente milita en el brasileño Flamengo, es el máximo goleador histórico de su selección con 33 anotaciones en más de 80 partidos internacionales.